hola bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo la clase tutorial de este pez payaso espero les guste la clase puedan comprenderla y ustedes también la hagan en casa para hacer este pez payaso que está súper fácil voy a estar utilizando unas perlas en color anaranjado blanco y seis negras número 4 adicional voy a necesitar unas mostacillas o chaquiras de 2 milímetros que ésta será para ubicarle a los costados el hilo nylon que voy a utilizar va a ser el número 040 pueden utilizar también el 035 entonces vamos a empezar aquí tengo dos colores de hilo nylon pero es lo mismo solo que es de diferente color voy a utilizar en este caso el color anaranjado para que ustedes lo puedan diferenciar mejor pero también pueden utilizar este transparente bien voy a empezar cogiendo el hilo doblado por la mitad siempre lo doblamos a la mitad y cogemos las dos puntas ahí y trabajamos con el hilo del lado izquierdo y con el hilo del lado derecho en esta ocasión voy a empezar colocando una perla anaranjada dos negras una anaranjada y voy a cruzar esta última que coloque voy a tener cuatro perlas con el hilo que tengo al lado derecho voy a ubicarme en la última que coloque que sería la anaranjada y la voy a cruzar me tiene que quedar cruzado los hilos uno de cada lado del lado contrario uno las puntas y voy a bajar para que me quede ahí los hilos iguales ahora voy a colocar en el hilo que tengo a la izquierda dos negras y una perla anaranjada con el hilo del lado derecho voy a cruzar la perla anaranjada voy a bajar nuevamente y me va a quedar ahí como dos módulos de cuatro paso con el hilo del lado derecho por una anaranjada ahí me van a quedar los hilos ahora voy a colocar en cada hilo una perla anaranjada en cada hilo luego voy a bajar estas perlas y voy a colocar una blanca para cruzarla con el otro hilo me va a quedar ahí cruzada la perla blanca formo módulo de cinco bien ahora voy a colocar en el hilo que tengo al lado izquierdo coloco una blanca dos anaranjadas y una perla blanca voy a cruzar la última que sería la blanca con el hilo del lado derecho cruzo bajo me queda módulo de cinco como pueden ver ya voy formando el color blanco ahora lo que voy a hacer es pasar con el hilo que tengo a la derecha me voy a pasar en esta perla en la perla blanca que tengo en el medio me va a quedar ahí una vez que tengo los hilos en esta posición coloco en el hilo del lado izquierdo que sería este pongo dos anaranjadas y una blanca voy a cruzar la blanca bajo aprieto y así es como me va a quedar un módulo de cinco miren así es como me queda ahora voy a pasar la perla blanca con el hilo del lado derecho voy a pasar por la blanca ahí y coloco dos anaranjadas en el hilo del lado izquierdo voy a cruzar con el hilo del lado derecho la última bien aquí me van a quedar seis perlas como pueden ver ahí me quedan seis perlas anaranjadas en esas seis perlas voy a trabajar voy a colocar una perla anaranjada dos perlas blancas cojo la siguiente anaranjada ahí y voy a cruzar esta última anaranjada con el hilo del lado derecho para formar módulo de cinco aprieto miren me queda flor o módulo de cinco ahora voy a pasar por una anaranjada con el hilo del lado derecho ahí debo de pasar voy a colocar dos blancas en el hilo del lado izquierdo y una anaranjada cruzo la anaranjada con el hilo del lado derecho aprieto y formo otro módulo de cinco este paso lo voy a ir repitiendo paso una coloco dos blancas y una anaranjada cruzo la perla anaranjada bajo aprieto no olviden de ir aprietando paso una pongo dos blancas y una anaranjada cruzo la perla anaranjada y voy formando toda esta vuelta de módulos de cinco paso la siguiente anaranjada y vuelvo a repetir dos blancas una anaranjada cruzo la perla anaranjada formo un módulo de cinco paso por dos pongo dos cruzo la última y formo módulo de cinco miren voy a cruzar la perla blanca así es como me va a quedar ya cerrando la vuelta ahora lo que voy a hacer es subir una blanca con el hilo del lado derecho de esta manera cojo el hilo del lado izquierdo y coloco dos blancas dos anaranjadas en el hilo del lado izquierdo y con el derecho voy a cruzar la última que sería color anaranjado aprieto aprieto formo módulo de seis voy a pasar por dos blancas con el hilo del lado derecho y voy a colocar dos anaranjadas en el hilo del lado izquierdo y una blanca cruzo la perla blanca y me queda módulo de seis toda la vuelta la vamos a formar de módulo de seis pero le vamos a ir cambiando colores paso dos blancas pongo tres blancos y voy a cruzar la última con el hilo del lado derecho formo módulo de seis ahora solo voy a pasar una aquí vamos a formar módulo de cuatro entonces paso una coloco dos cruzo la última módulo de cuatro voy a pasar una blanca ahí aquí voy a coger el hilo que tengo al lado izquierdo que sale de la perla anaranjada este hilo lo voy a coger y voy a colocar tres anaranjadas y una blanca ahí son cuatro perlas ahora voy a coger el mismo hilo el mismo hilo lo voy a coger y me voy a pasar por la anaranjada como que voy a dar la vuelta para rodear la perla y me va a quedar ahí un módulo de cinco en la parte de arriba luego le vamos a completar esta parte pero hasta ahora le vamos a dejar ahí ahora voy a colocar una anaranjada y una blanca en el hilo del lado izquierdo lo ubico en el hilo del lado izquierdo primero la anaranjada y luego la blanca ahí cruzo formo un módulo de cuatro paso por dos y voy a colocar ahí tres blancas cruzo la última para formar módulo de seis voy a pasar por tres tres blancas con el hilo del lado derecho luego de cruzar las tres blancas lo que voy a hacer es que voy a colocar una anaranjada en el hilo del lado izquierdo y una blanca voy a cruzar la blanca y me va a quedar formado el módulo de seis ahora voy a pasar por una perla blanca ahí una vez que paso la perla blanca voy a colocar tres blancas y una anaranjada en el hilo del lado izquierdo cruzo la anaranjada con el hilo del lado derecho bajo forma módulo de cuatro paso por dos dos anaranjadas ahora en el hilo del lado izquierdo voy a colocar dos blancas y una anaranjada cruzo la perla anaranjada voy a pasar aquí solamente por la perla anaranjada solo una perla y aquí voy a colocar en el hilo del lado derecho tres anaranjadas y me voy a dar la vuelta por la perla anaranjada en la que estoy formando el módulo de cuatro me va a quedar ahí luego le completamos esta parte paso por una blanca y voy a colocar dos blancas y una anaranjada y una vez que ya coloco las tres voy a cruzar la anaranjada para formar módulo de seis paso por una blanca y una anaranjada ahí en el hilo del lado izquierdo voy a colocar dos blancas y una anaranjada voy a cruzar la perla anaranjada aprieto formo módulo de seis paso por una anaranjada y una blanca voy pasando con el hilo del lado derecho ahora voy a colocar dos blancas y una anaranjada en el hilo del lado izquierdo cruzo la anaranjada ahora voy a pasar con el hilo del lado izquierdo por tres perlas una blanca un anaranjado y un blanco y voy a colocar en este momento tres blancas perdón dos blancas dos solo dos en el hilo del lado izquierdo y voy a cruzar la última blanca para formar módulo de seis aprieto paso por una blanca y coloco una perla negra y dos anaranjadas perdón dos anaranjadas en el hilo del lado izquierdo voy a cruzar la última anaranjada aprieto y me va a quedar ahora módulo de cinco paso por dos blancas coloco dos anaranjadas en el hilo del lado izquierdo cruzo la última forma módulo de cinco paso dos coloco un anaranjado y un color negro cruzo la negra con el hilo del lado derecho forma módulo de cinco paso por dos blancas pongo dos anaranjadas y voy a cruzar la perla anaranjada me queda módulo de cinco paso dos blancos con el hilo del lado derecho paso dos y coloco dos ya pasé las dos blancas ahora voy a colocar dos anaranjadas cruzo la última aprieto bien ya estoy por terminar esta parte paso por dos blancas por una negra coloco una perla anaranjada y cruzo así es como me queda ahora voy a pasar como tengo como tengo las seis perlas ahí voy a coger el hilo que tengo al lado derecho y paso por una coloco una en cada hilo luego pongo una anaranjada y voy a cruzar y voy a cruzar me va a quedar un módulo de cinco ahora voy a coger y coloco nuevamente una anaranjada en cada hilo y me voy a pasar aquí hacia el frente me voy a pasar en estas dos anaranjadas tengo una aquí justo donde tengo el ojo donde tengo la perla negra aquí tengo una anaranjada voy a pasar por esta y el hilo que tengo acá la voy a pasar por esta lo que voy a hacer es que se encuentren los hilos para poderlos amarrar me voy a quedar ahí módulo de tres arriba módulo de tres abajo voy a amarrar y cortarle estos hilos para luego terminar la parte de acá aquí ya corte los hilos ahora voy a coger un hilo adicional en esta ocasión ya voy a trabajar con el color transparente ya que tengo unos pedacitos que me han sobrado y los voy a utilizar entonces voy a coger el hilo y me voy a ubicar voy a hacer primero la parte de acá arriba donde tengo el módulo de cinco que hice un módulo de cinco adicional ahí me voy a ubicar en la perla blanca y en esta perla y en esta perla anaranjada en la blanca y en la anaranjada son las que voy a pasar el hilo una vez que paso en las dos perlas me deben de quedar ahí los hilos voy a coger voy a ubicar ahí en esta posición voy a coger el hilo que tengo al lado al lado izquierdo y voy a trabajar con las chaquiras o las mostacillas negras voy a coger y voy a colocar en el hilo del lado izquierdo como les había dicho coloco cuatro mostacillas y con el otro hilo que sería el del lado derecho voy a cruzar la última la última que coloque voy a bajar y me va a quedar ahí un módulo de seis paso por una y coloco cuatro cuatro mostacillas voy a cruzar la última con el hilo del lado derecho paso por una y ahí voy a colocar nuevamente coloco cuatro cuatro negras voy a dejar la última para cruzarla ahí me va a quedar ahora voy a pasar solamente paso una perla anaranjada con el hilo que tengo la derecha paso solamente una ahora voy a colocar en el hilo que tengo acá arriba en el izquierdo coloco tres de que pongo las tres y me voy a pasar por esta perla anaranjada al pasar por esa perla los hilos se van a encontrar luego de pasar ahí voy a amarrar así es como me va a quedar amarramos bien y cortamos tratamos de esconder el hilo pasándolo por una de las perlas jalamos para que el nudo quede escondido y ahí si podemos cortar después después de cortar los hilos me voy a ubicar aquí donde tengo el módulo de 4 adicional que había hecho paso en la perla anaranjada del hilo aquí en esta perla si moví con la parte de abajo una vez que tengo el hilo ahí voy a colocar en el hilo del lado izquierdo primero empiezo con las negras 4 negras voy a colocar perdón 5 5 negras una anaranjada y voy a cruzar la perla anaranjada voy a bajar paso la perla anaranjada de esta manera coloco 5 5 5 negras estas de aquí son de 2 milímetros pueden utilizarlas también de 3 milímetros pueden utilizar las perlas número 3 y también les va a quedar bien me coloco 5 pongo una anaranjada y cruzo esa perla anaranjada ahora voy a coger el hilo que tengo acá arriba y coloco 5 negras luego de colocar estas 5 negras lo que voy a hacer es que me voy a pasar por la perla anaranjada hacia arriba para que se encuentren los hilos y poder amarrarlos aprieto le hago bien el nudo lo escondo y lo corto ahora voy a hacer al otro lado acá voy a coger y voy a contar a partir de la perla anaranjada donde había hecho el módulo de 4 ya que aquí no hice la verdad es que me olvidé entonces lo vamos a hacer ahora cuento 1 2 3 4 y la quinta que sería una anaranjada que tenemos aquí aquí voy a pasar el hilo luego de pasar ahí voy a colocar en el hilo que tengo al lado derecho voy a colocar 3 perlas anaranjadas luego de colocar las tres perlas anaranjadas voy a cruzarlas con el hilo del lado izquierdo bajo y voy y voy formar el módulo de 4 ahí ya tengo el módulo de 4 que no lo había hecho anteriormente bien voy a colocar una vez que estoy ahí coloco el hilo del lado izquierdo 5 5 negras y una anaranjada cruzo la anaranjada como pueden ver estoy repitiendo lo que hice anteriormente voy a colocar ahora las 5 perlas negras o chaquiras estas son chaquiras también llamadas mostacillas coloco las 5 con el hilo del lado derecho debo de pasar por una anaranjada ahí ahora si coloco las 5 y una anaranjada cruzo la anaranjada ahora voy a coger el hilo que tengo al lado izquierdo y coloco 5 perlas anaranjadas luego de colocar estas perlas estas serían las últimas me paso por la perla anaranjada hacia arriba para que se encuentre con el otro hilo y ahí amarro aprieto aprieto no se olviden de tratar de esconder el hilo pasando por una de las perlas jalamos y ahí nos queda el hilo y podemos cortar una vez terminado ya le coloque una argolla y así me queda ya listo el pez payaso espero les haya gustado esta clase no olviden de compartir los videos para que llegue a más personas y suscribirse al canal así el canal sigue creciendo y cada día seremos muchos más haciendo estas bellas creaciones nos vemos en un próximo tutorial chao chau